La meteorología ha obligado a suspender la carrera del slalom gigante femenino en la Copa de Europa de esquí alpino que se está celebrando en Adamon Formigal. Hasta el último momento estaba previsto celebrar la prueba, pero finalmente los jueces han decidido suspenderla. Es algo que entra dentro de las posibilidades, en montaña y las condiciones meteorológicas juegan un factor importante. Y hoy, aunque tenemos visibilidad y aparentemente ha estado casi hasta el final a punto de realizarse la carrera, han decidido también por las condiciones variables del tiempo cancelarla. Las condiciones meteorológicas han obligado a atrasar el debut de María José Rienda, que valora muy positivamente competir en España. Una pena, una pena porque se ha hecho mucho trabajo y de todas maneras yo creo que hay que insistir, que hay que seguir trayendo competiciones internacionales porque nos hace falta mucho a todos. Y aquí en los deportes de invierno en España, pues hacer este tipo de competiciones es súper importante. Así, la italiana Lisa Magdalena Aguerer se ha proclamado campeona de Europa en la modalidad de slalom gigante con 469 puntos. Estoy muy feliz, no pensaba que sería tan bueno, sería una buena temporada para mí. Las primeras reacciones fueron muy buenas en Noruega y en Italia, y luego tenía un periodo que no fue tan bueno. Y ahora estoy feliz de hacer el primer lugar. Aguerer ha estado acompañada en el podio por la alemana Veronique Ronek, que ha conseguido 465 puntos, y la tercera clasificada ha sido la austriaca Jessica De Pauli con 456. La entrega de premios se ha celebrado a pie de pista. Gracias. Gracias. Gracias.